Son los números de los hechos, son los hechos, no son elubraciones, porque la promesa que está claramente escrita en la Biblia, porque la promesa lo dice claramente, así que eso no se ha cumplido y ya han pasado cuatro mil años. Esto que nos dice, sobre la reflexión que debemos hacer sobre este presunto Dios, ahora el discurso de la soberanía, el hecho de que somos propietarios de nosotros mismos, pero pertenecemos precisamente a este recinto en el cual somos puestos, cuando nacemos, a tal punto que nosotros no somos propietarios ni siquiera de nuestros, nos dan una constancia de nacimiento, porque cuando nacemos somos esencialmente registrados como un activo, de la misma forma que hacen las empresas metalmecánicas, cuando compran un torno o una fresa que se registra como un activo, esto está en la Biblia, de la misma forma que el sistema financiero que nos gobierna está claramente descrito en la Biblia y es aplicado a la perfección, por eso hay que conocer la Biblia, por lo que es, no por lo que se ha convertido, lo que quieren pretender ser. Esto que tengo aquí es un estudio sobre el hecho de, por un docente periodístico de periodismo, y que habla precisamente del nacimiento del primogénito en los tiempos bíblicos, a lo que se refiere al número 18, el primogénito del hombre podía ser redimido en 5, la edad de un mes, hasta ese momento, no obstante, le pertenece de hecho al templo. Es decir, del templo era como para nosotros decir del estado, porque no hay ninguna diferencia, no es que estaba en el templo como decir la iglesia, por otro lado el estado laico, el templo era el lugar donde se gobernaban los elohim, es decir, el primogénito era propiedad del estado, y después de un mes del progenito le podía comprar, poniendo plata, el metal, y decir que hasta ese momento, no obstante, que permanezca de hecho al templo, el padre debe de hacer cargo de él. Después de un mes se lo podían comprar, o mejor dicho, rescatar. Cuando nace un ternero, la propietaria no es la vaca que lo parió, es el dueño de la hacienda, tal cual. Porque representaba el, ¿cómo decirlo?, el signo de la sumisión total. Porque mientras tanto estaba seguro, después lo otro, podría nacer muerto, la madre podría morir en el parto, eso estaba ahí, después de eso ahí, entregar el primogénito significaba dar precisamente la señal de la sumisión total. Es decir, yo no me ocupo de la soberanía, puede pedirle a que le explique eso, a quien se ocupa de eso, ahora continuamos con la Biblia. Pero solo quería decir que lo que está sucediendo ahora, ya sucedía por aquel entonces. En el sentido de que, por ejemplo, también en el libro de Resi Humani, le hicimos una entrevista a Rabino Ricardo Disegni, que es el que entregó la carta, el Rabino Superior de la Comunidad Judía de Roma, en el que le hace la clara distinción entre los hebreos y los otros. Y dice precisamente que los judíos, el tema es que él dijo que cuando el Papa Francisco, hace dos años, anduvo de visita por la sinagoga, como lo hacen de vez en cuando los pontífices, dijo, el Papa quería hablar de tecnología, yo le dije que no. Cada uno tiene su propia, así que no hay posibilidad de diálogo, porque son dos percepciones del mundo totalmente diferentes. Porque los cristianos han tomado a este Yahvé y le convirtieron en esto otro. Los judíos son otra cosa. Por eso es que hicieron el pacto con ellos. Hay una teología distinta. Lo que ellos dicen es, el hecho de que nosotros, los judíos, tenemos, a nosotros que nos piden cosas, dice Rabino Ricardo Disegni, que a las personas normales no se les pide. Si yo hubiera dicho esto en Roma, me hubieran calificado de antisemita. Hace una distinción entre judíos y personas normales. Y no. Fue Rabino Ricardo Disegni quien lo dijo. Así que hay una distinción clara. Se nace en el corral, se es criado de cierta forma, y se nace en otro corral, y se es criado de otra forma. Nosotros estamos todos convencidos, absolutamente convencidos, indiscutiblemente convencidos de ser italianos. Yo nací a pocos kilómetros de la frontera de Francia. Crecí domesticado en el corral italiano. Si yo hubiese nacido unos pocos kilómetros más allá, en vez de, como se dice, emocionarme cuando me encuentro con un paño blanco, rojo y verde, sentiría la misma emoción encontrarme con un paño blanco, rojo y azul. Y esto depende de mi ADN. No. Depende de la domesticación a la que haya sido sometido. Es decir, yo fui domesticado para sentirme parte del corral italiano. A quien está a pocos kilómetros más allá, fue domesticado a sentirse parte del corral de Francia. Italia servirá exactamente en este país, que es una concesión hecha por los patrones, que le concede a los que gobiernan, y no es tan importante eso. Quien tenga a la mano las llaves de la finanza, como dice la Biblia, controla todo, lo controla todo. Sí, haciendo de cuenta de que existe. La democracia realizada, observan que siempre me río cuando lo digo. Es más feroz que los dictadores, a ellos no les interesa eso. Solamente cuando necesitan apretar la soga, lo hacen como una democracia, con los dictadores. No cambian la forma de gobierno. Cualquiera sea que ésta, a los que en realidad gobiernan no les interesan para nada. Pero cada uno de nosotros fue entrenado para un corral determinado, en este caso el corral italiano, porque lo sabemos bien, que es lo que hay en el corral Piamontes, y piensa que el corral Sicilia y viceversa, o Alto Adagio, o, ya lo sabemos bien. Y quien está en el corral de Piamontes sabe bien lo que piensa, y que solamente vivió en Torino una vez de. El que nació y vivió solamente en la alta montaña, son todos corrales. Fuimos adiestrados. Y nos comportamos como si fuésemos eso mismo. Porque fuimos verdaderamente domesticados para hacer esa clase de ganado. Pero no lo somos. Nosotros éramos algo al principio. Nosotros somos algo mejor. Estamos listos para convertirnos en algo casi dependiendo del tipo de domesticación al que hayamos sido sometidos. Quiero hacer una pregunta relacionada con lo que hizo la señora recién, dice alguien en el público. Puedes responderme en privado si quieres. Estoy muy interesado en saber su opinión. La pregunta es, ¿es posible que a nivel genético se haya realizado o manipulado el ADN? Para tener dependencia en el sentido de las compras compulsivas, el tabaquismo, el alcoholismo. Para controlar mejor a las personas a través de los procesos de domesticación. Se obtienen resultados. Se están perfectamente relacionados el uno con el otro, entre el comportamiento y por ejemplo la misma anatomía, dice Mauro Viglino. Esto se verifica muy bien entre los animales. Es decir, cuando usted obtiene un cierto tipo, cuando consigue instalar un cierto tipo de acondicionamiento, cambia también la morfología del cuerpo. Es una cosa extraordinaria. Nosotros somos así. Todos tenemos una serie de acondicionamientos que tienen efecto en la morfología del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la característica precisa que en el libro está descrita muy bien, que es la neotenina. Que involucra tanto el cerebro como el cuerpo. Es decir, mantenemos un estado adulto, características típicas de las de un cachorro. Ya sea a la anatomía como la plasticidad del cerebro, cosa que los primates no es así en cierto punto. Termino. Si ustedes observan al cachorro de un chimpancés, es como un niño. Observen bien la cara, el cráneo, la cabeza. El mismo es igual que un niño. Después del pasar con el tiempo adquiere características típicas de los chimpancés y la del humano a lado humano. Le crece la boca, el cerebro. El cráneo se une tanto adelante como para atrás. Miren la foto de un chimpancé de un mes o dos meses. Es un niño. Y tiene las características de las crías humanas. Porque somos verdaderamente una especie como esa. Pregúntalo a los que saben a ver qué dicen. Ahora, en la conferencia del libro, se dijo prácticamente que los Elohim tienen unos 35.000 años. Eso también dice cuántos tienen. Mauro responde. Es posible que en todos estos años... Ah, no, sigue la pregunta. Los Elohim hayan tenido una evolución como por ejemplo la que tenemos nosotros. Cuando llegaba a cierta edad se tiene mucha sabiduría. Ahora ellos han tenido esta evolución solo a nivel tecnológico. ¿Y por qué no han evolucionado? Atención, si nosotros... Cierta conciencia, ¿cierto? Si leemos sin filtro, los filtros que nos colocaron gracias a los cuales decimos que sabemos una parte de nosotros y que después están los pueblos de los paganos llenos de mitos, leyendas, etc. Leamos sin filtros las historias de los otros. Veamos que efectivamente eran los Elohim los que se ocupaban de la ciencia, del conocimiento, del arte, de la belleza, de la música. Nosotros vivimos dentro de un sistema que era un ish milshamah, un hombre de guerra. Así que ahora nosotros vivimos dentro de un sistema que fue condicionado, digamos así por no decir impuesto, porque pertenecía a la parte violenta, a la parte militar. Pero si nosotros leemos las historias de los otros, encontramos esto. Pensemos que Elohim que enseñó, por ejemplo, el yoga a partir de Krishna, de quien debemos ver la fecha de su muerte en el 3102 a.C. Me explico, pensemos en todo eso. Pensemos en todo eso que se ocupaban del arte, los que se ocupaban de la belleza. Pero desgraciadamente siempre sucede ganarnos los violentos. Así es como que otras cosas nos estamos comportando en esa disesión. Por otra parte, tenemos a los Estados Unidos, un dios del dios que confiamos, el dios que confía en él de la Biblia. ¿Quién puede decir cuántos días? Días, no meses, o años. Han pasado desde que existen los Estados Unidos sin dispararle a alguien. ¿Cuántos días han pasado? Chau. ¡Ciúnwork. ¡Ciúnwork.